Hola, ¿qué tal? Les saludo este jueves veinticuatro de febrero del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, nos vamos con la información, el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó que presentó a la 62ª legislatura del Estado la iniciativa de ley para el otorgamiento de pensiones a deudos de integrantes de instituciones de seguridad pública del Estado, caídos en cumplimiento del deber. Con trece artículos, en el proyecto de ley se destaca la entrega de una pensión vitalicia al cónyuge, así como a los hijos o a los dependientes económicos de aquel integrante de las instituciones de seguridad pública que fallezca con motivo de la realización de una actividad vinculada con el desempeño de sus funciones protectoras de la ciudadanía. Este 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera, es por eso que las autoridades municipales llevan a cabo la incineración de banderas y abanderamiento de escuelas. El ábaro patrio representa el México fuerte, libre, soberano y democrático, que juntos y con trabajo consolidamos cada día los mexicanos mencionaron las autoridades durante la ceremonia que se realizó en el Zócalo del Puerto de Veracruz. Luego de encabezar la celebración del Día de la Bandera, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, mencionó que para evitar accidentes en las escuelas se está trabajando la educación vial. Además informó que el programa de instalación de nuevos semáforos en el bulevar de Veracruz y la reparación del resto que resulta afectado por el paso del huracán Car lleva un importante avance. Pero estamos haciendo la instalación de los nuevos semáforos, se está haciendo lo que es tránsito del estado, lo que es la reparación de algunos también, antes de proceder a instalar en nuevos espacios, es decir, primero hay que modificar los que ya existen, el arreglarlos, para entonces pasar a la etapa de, cuando existe alguna petición, se requiere algún semáforo, bueno, poder hacer la instalación. Afirma el alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, que se encuentran coordinados con el puerto de Veracruz en la organización de los festejos del carnaval y los operativos de seguridad que están implementando en conjunto con los tres niveles de gobierno, pero las políticas de precios de gradas son diseñadas por Veracruz, así que los precios y programas serán los mismos en Veracruz y Boca del Río, tanto en gradas como de permisos, y en lo que respecta a la organización de los festejos carnes tolendos. Descartado que las escuelas en Veracruz sirvan de albergue para los miles de turistas que llegan a disfrutar de las fiestas del carnaval 2011, así lo confirmaron ya las autoridades educativas, mencionó el regidor que lleva la comisión de educación en el municipio de Veracruz, Guillermo Aguilar. Hay muchos directores que son muy celosos de sus escuelas porque les cuesta mucho trabajo mantenerlas. Hay además los padres de familia, aporta. Exactamente, también los padres de familia, principalmente las autoridades educativas, tanto estatales como de la región, aquí por parte del delegado de la regional de la CEP, iniciado Raúl Díaz-Diez, declaró que ya esto es caso cerrado. Anuncia el director general del sistema de agua y saneamiento metropolitano, José Ruiz Carmona, una revisión a fondo de las inconsistencias que pudieran existir en el cobro por uso de redes de drenaje de reciente construcción localizadas en diversas colonias. En distintos recorridos que he realizado en algunos puntos en estos veintitantos días de haber llegado a la dirección general del SAS, hemos encontrado algunas inconformidades de varios usuarios a los que se les está cobrando algo por lo que todavía no tienen. Entonces, no es que tengamos la certeza de que hubo un error o qué tipo de error fue. Precisamente por eso voy a instruir a mi gente que hagan este análisis a detalle para saber qué pasó. Será el próximo primero de marzo cuando el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, junto con el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda, realicen la firma de un convenio de colaboración por más de mil millones de pesos para la realización de diversos proyectos productivos durante este año y concretar la entrega formal de 60 millones de pesos para los 20 mil productores de caña que sufrieron pérdidas por los fenómenos naturales, informó el delegado de la Zagarpa en Veracruz, Carlos Alberto Hernández Sánchez. El presidente del Senado, Malio Fabio Beltrones, reclamó un espacio para dialogar de frente y tomar las decisiones que el país necesita, como es propio de las democracias, muy lejano del encono, la revancha y el reparto de culpas durante la ceremonia del Día de la Bandera que encabezó el presidente Felipe Calderón. Beltrones llamó a asumir la responsabilidad de construir las bases de un sólido y amplio acuerdo donde se reconozcan todos y estén representados todos. Contraatacan unidades del ejército libio y milicianos leales a Muammar Gaddafi este jueves a los manifestantes sublevados en ciudades vecinas a la capital, al asaltar una mezquita donde muchos se habían refugiado. Con esto buscaban repeler una insurrección que se ha acercado al bastión de Gaddafi en Trípoli. La revuelta se apoderó de casi la mitad oriental del país y ha debilitado el régimen. En un nuevo golpe contra el líder, su primo y estrecho colaborador, Ahmed Gaddafi al-Dan, anunció que había desertado a Egipto en protesta por la represión. En la primera quincena de febrero, la inflación en el país tuvo una variación del 0.21 por ciento, por arriba del 0.18 registrado en el mismo periodo del año pasado, debido a un incremento en los precios de los productos agropecuarios y de las mercancías, informó el Banco de México y resaltó que el subíndice de precios de las mercancías elevó su contribución a la inflación en gran medida, como consecuencia de las alzas que registraron los precios de la tortilla de maíz. El próximo sábado, Sergio Pérez conducirá el Sauber Ferrari, con el que competirá en el campeonato del mundo de Fórmula 1 por las calles de Guadalajara, su ciudad natal. Será sobre un circuito de 1.5 kilómetros trazados en el centro histórico de la ciudad, cerca del ayuntamiento y de la catedral. El mexicano Sergio Pérez, que debutará este año en Fórmula 1, ha declarado que México está sumamente entusiasmado con la próxima temporada y es genial que podamos ofrecer al pueblo un evento como este antes de que empiece la misma. Buscará al cantante puertorriqueño Ricky Martin que sus gemelos Mateo y Valentino tengan una hermanita. Además, no descartó la posibilidad de casarse con su pareja. El astro de la música dijo que definitivamente tiene deseos de tener una hija, aunque no dijo si buscaría a la niña por adopción o cómo nacieron Mateo y Valentino en 2008, por medio de la subrogación gestacional, que es la transferencia del embrión a una mujer que lo carga en su útero y quien generalmente no tiene ninguna relación genética con el feto. Científicos de Estados Unidos y España dirigidos por Juan Carlos Ispizúa desarrollaron un modelo celular para el estudio en el laboratorio del envejecimiento humano tras rejuvenecer el núcleo de las células de enfermos con un síndrome muy raro de envejecimiento precoz, cuyo promedio máximo de vida es de 15 años. La investigación favorecerá la búsqueda de compuestos químicos para alterar el proceso del envejecimiento humano, así como una mayor comprensión de las enfermedades cardiovasculares. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea para despedir la semana bien informada. Pásela bien. Dictamen en Línea para despedir la semana bien informada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!